Un equipo de Buenos Días Perú viajó a Cusco para conocer cómo artesanas de chincheros transmiten su ancestral legado textil a las jóvenes promesas del diseño de moda. El informe es de nuestro compañero Humberto Pantigoso. El legado textil de nuestros antepasados están en sus manos y ahora lo fusionan con la moda. Artesanas de chinchero en Cusco se han convertido en docentes de una reconocida escuela para enseñar todo lo que saben a las jóvenes promesas del diseño de modas. Llegamos hasta Yucay en el Valle Sagrado para conocer a Hilda e Irma, mujeres que aprendieron este arte desde muy pequeñas y que hoy trabajan como docentes en la Escuela Internacional de Diseño de Modas Chioleca Fashion School. Ambas se sienten orgullosas de colaborar con la difusión de nuestra cultura plasmada en productos como mantos, bolsos, chalinas, chullos y chompas hechas a mano y con elementos naturales. Nos gusta también que aprendan ellos, que se lleven también un recuerdo que les quede para que hagan la moda con este tipo de tejidos naturales. Feliz porque mi costumbre o mi aprendizaje es replicar, enseñar a los demás chicos y así propagar en el Perú. Mira, esta agua de este rojo de colla se puede mezclar con agua de hierba verde que está acá la planta, la chilca, y saca a diferente tonalidad, un color verde limón. Este sistema de aprendizaje vivencial en la moda se da por primera vez en nuestro país y apunta a ser todo un éxito. Todos estos artesanos que tienen mucho que enseñar, se hizo esta escuela justamente para que ellos sean profesores de nosotros los peruanos y salir al mundo con una moda fusión. ¿Cómo podemos nosotros trabajar esa moda fusión? Fusionando el modernismo con el tema artesanal. ¿Para qué? Para sacar una marca peruana que tenga una identidad. Jóvenes nacionales y extranjeros llegan hasta Yucay para llevar este curso de uno a tres días. Las maestras artesanas nos explican en qué consisten estas clases. ¿Cómo se hace el proceso de tejido, de teñido? Desde el comienzo de trasquilado de la lana de oveja. Y luego pasamos al proceso de teñido, lavado, lavado después del trasquilado, que se llama con una hierba o con la raíz que es sachtana o sachaparajay, que saca ese detergente natural. Y luego pasamos al teñido, después del teñido hacemos el proceso del torcelado de esta lana, después de hilar, después luego pasamos al urdido. Los alumnos, en su mayoría mujeres, nos cuentan lo que es vivir esta experiencia. Mi colección va a ser a base de tejidos. Entonces me interesó venir acá, aprender más cómo transquilan el teñido para realizar mi colección final. Parece muy sencillo, pero... No, de verdad es que estoy, que doy vuelta y vuelta y no puedo, y no se puede. Tú puedes, Zona, tú puedes. La paciencia que tienen las profesoras también es alucinante. Y nos enseñaron a cada una detalladamente cómo se hace, ¿no? Y la verdad es algo impresionante, cómo ver que estas personas pueden crear bestos, chompas, mantas. Me pareció muy interesante la manera en que utilizan los recursos naturales y cómo transforman esto. Es increíble. Sebastián es el único hombre de este grupo, pero eso sí, el más aplicado. Todas mis compañeras en realidad nos están haciendo bien. Se nos dificulta la primera vez porque se nos rompía cada rato y era como que, ¡ay, cómo lo unimos! ¿Quién se quejaba así? No, yo. Sí, es que... Es que se rompía y es difícil, yo ni idea. El proceso se inicia con el esquilado de camélidos. Estamos ahora en Aguanacancha. Vamos a conocer a algunos camélidos. Ellos son los guanacos. Ubicado a unos kilómetros de la ciudad del Cusco, usted puede conocer a estos animales y la importancia de su pelaje. En esta parte vas a poder ver tanto las vicuñas, los guanacos, las alpacas y también las llamas. Esta lana también se usa para las comodidades aledañas, para producir las artesanías que luego ellos van a comercializar. Continuamos con nuestro recorrido. Estamos en Chinchero, Cusco, para conocer el Centro de Textiles Tradicionales, un lugar donde mujeres emprendedoras hacen trabajos realmente interesantes. Hola, ¿cómo está? Pasa y que hemos hecho su ver a coche que es suma, agua y yache y huacicna. Muy bien, nos dan la bienvenida. Adelante. En esta casa de dos pisos, mujeres de diversas edades, pertenecientes a diez comunidades, confeccionan y venden sus productos. La fundadora de este grupo es Lilda Cayanyaupa, una chincherina que al igual que sus compañeras, aprendió las milenarias técnicas del hilado y el empleo del telar. Ellas nos cuentan en qué consiste su trabajo. Torcelamos la lana, torcelamos la lana, así hacemos una pelota y con esa pelotita así urdimos. Ahora está urdiendo mi compañera una manta grande, un pasadizo grande. Lo que han urdido ya lo han trasladado. Así trasladamos y ya comienzan a tejer. Acá están tejiendo de diferentes diseños. Acá hay también cinco diseños que está haciendo la señora, un pasadizo. Al final acá estás haciendo una manta. Sí, una manta o un pasadizo. ¿Cómo la que tienes tú en estos momentos? Sí. Es decir, el producto final de esto es esto de acá. Puede ser esto también, hago dos piezas y entonces lo uno y entonces ya sale una manta. En la Escuela de Diseño de Yukai, Hilda e Irma nos explican el significado de los símbolos que aparecen en sus trabajos. Este, por ejemplo, este diseño que se llama es loraipo. El loraipo es una planta medicinal que existe acá en el campo, donde nosotros vivimos. Y ese loraipo es una planta medicinal que sirve para los oídos. Son lagunas que existen en Chinchero. Esta es una laguna de huaipo y el otro es de piuray. Acá en el borde, en el medio, hay una herramienta que se llama el cuti. El cuti es una herramienta del hombre que allá en el campo nosotros utilizamos para hacer el escarbe de papa. En nuestro pueblo existen unos pájaros que se llaman de nombre jacaco. Por eso le hemos puesto este nombre de este diseño. Desde el trasquilado de lana del animal hasta acabado todo completo se demora. Se lleva un tiempo de dos meses a tres meses. Para los alumnos, este curso les servirá de mucho en su carrera. El objetivo es que sus prendas mantengan ese legado ancestral textil y sean adaptadas a una moda vanguardista y comercial. Por ejemplo, yo podría diseñar y hacer con ellas mismas. O sea, mandarle los bocetos, los diseños y ellas poder trabajar juntas. Esta lana no ha sido desde ahora, es así de épocas pasadas, donde los incas utilizaban más de 180 colores. Y uno puede, bueno, fijarse de todo el paisaje hermoso que tenemos acá en Urubamba y no necesitamos ir a otros lugares para podernos inspirar. Que vengan a vivir esa experiencia en donde está toda nuestra historia dentro de la parte de la moda. Maravilloso trabajo y grandísimo talento de nuestras artesanas cusqueñas, cuyo aporte sin duda reafirmará la tendencia peruana en lo que a moda fusión se refiere en el extranjero.